esta mirada es un mirón al aplicar la tierra a mis lienzos como yo les digo te conviertes en un ser un ser de la tierra a mi todos venimos del mismo bar siempre tienen sus turbantes toda esta flor y va destilando el nectar y suelta esta flor ha de ser lindo tener los ojos de ornilla de donde las manos de esta flor es barro es un flore es un pigmento es la naturaleza por siempre ve que espectacular el escondite que encontró fue mágico llegar aquí y encontrar como toda esa pasión por lo mismo que yo vibro sabes, vibramos juntos si, eso yo durero fue como muy especial para mi ahora y esa es la tecnología con la que vamos pasando con diferentes pigmentos pero lo único que no cambia es las emociones que va a provocar esa obra distintas emociones que va a provocar esa obra al espectador él recordará algo en su vida soy seguro son piezas fuertes que no necesitan una narrativa por parte del artista la narrativa se la van a dar cada espectador creo yo pues tienen todo ese poder para estar listas para estar provocando emociones